¿Por qué pesa tanto la 10 en Argentina? ¿Será porque lo sé yo primero? No por ego ni mucho menos. Porque a mí me tocó la 10 con la casualidad que era por abecedario. Por abecedario a mí me tocó la 10. Y dio la casualidad que la primera vez que está en Argentina campeona yo tengo la suerte de ser goleador y mejor jugador del mundo. Y será por eso que después Diego la quería pero Diego ya venía usando otras 10, otras camisetas 10. Y de la selección también. Bueno, la había utilizado en Argentina. La había utilizado en Japón. Bueno, fue en la selección argentina. Pero que a lo mejor ahí es cuando empieza porque todos los 10 en Brasil lo mismo. El 5 y todos los fenómenos usaban la 10. Y eso habrá sido porque, bueno, habrá sido una de esas casualidades que a lo mejor si hubiese jugado con la 11 o con la 2 como jugador Dile o el pato de Villar con el 5 a lo mejor hubiera sido, a lo mejor, mejor jugador y todo lo que vos quieras, pero con otro número. Pero de ese fenómeno del 78 al fenómeno del presente, Lionel Messi utiliza la 10. Sí, sí. No, zurdo, ¿no? Y son zurdos. La casualidad es que los tres zurdos usamos la 10 y salimos elegidos, salimos campeones y elegidos como mejor jugadores, pero la diferencia la marqué yo. Pero yo creo que Messi está ahí. En este momento es número uno. Antes fue Diego. Antes peleé. Mario Alberto Kempe. O yo. Es decir, cada uno tiene su etapa. Y espero que cuando termine Leo, 3, 4, 5, 10 años, cuando sea, aparezca otro y que sea argentino. Gracias por ver el video.